Reconocer tu esfuerzo, constancia y perseverancia siempre ha sido nuestro principal objetivo. Bienvenido a la etapa más abundante de tu vida. Felicidades por haber alcanzado una de tus metas. Queremos que sigas cumpliendo tus sueños, alcances todos tus objetivos y te propongas nuevos retos. Sabemos que los incentivos OVNI LIFE no solo te motivan a crecer, también te impulsan a seguir avanzando y trascender. Te mereces todo nuestro reconocimiento porque gracias a tus logros, este gran sueño morado continúa. Tu éxito siempre será la mejor recompensa.